Van Rural, orgulloso patrocinador de la Liga Guate Van Rural. Le ganamos a Cuba, que era vital para nosotros. Hicimos creo que un buen juego. También estamos muy conscientes que tiene que ser mejor ese juego si queremos ganarle a Canadá. Pero tendrá el equipo bien. Y Rubio Rubín, con posibilidades, no nos se puede asegurar, con posibilidades de que pueda jugar contra Guadalupe el próximo martes. Podría dar la alegría a tanta gente que está esperando una gran actuación de la selección en esta Copa Oro. La Copa Oro para nosotros es un torneo importantísimo. Y jugamos con lo mejor que tenemos y con la mayor intensidad. Y muy agradecido con los miles de chapines que nos apoyan siempre que venimos aquí a la Unión Americana. El otro día, en el partido anterior, realmente, en Miami el estadio lleno totalmente de chapines. Y nos sentimos como en casa, jugando de locales. Esperamos que aquí en Houston sea igual. Pero la idea es esa, darle alegría a toda nuestra gente. Ahora nuevamente ya lo conocemos. Lo habéis visto en muchos partidos. Estaba en Sol Degui y ahora en Montreal, sabíamos de la calidad. Pero se adaptó muchísimo a la coordinación con su línea defensiva. Incluso cuando iba al ataque, realmente tiene una gran calidad. Y Netanyahu lo conocíamos muy poco. Y entró mucho menos días con nosotros. Entonces realmente esperábamos menos, incluso físicamente. Esperábamos que aguantara menos tiempo. Pero tiene tantas ganas, tanto entusiasmo. Se ha adaptado también con los compañeros. Que eso lo llevó a aguantar más tiempo y jugar mejor de lo que esperábamos. Creo que poco a poco se va a ir mejorando también. La decisión de todos es jugar un mundial, calificar un mundial. Como ustedes bien saben, Guatemala nunca ha ido a un mundial. Y sabemos que no está a los tres grandes. Las posibilidades se abren. Como ilusión, sí, creo que es válido que la tengamos. Y vamos a luchar por cumplir esa ilusión hasta el último aliento. Porque no quiero que se convierta en una obsesión. Ni para el pueblo guatemalteco y mucho menos para los jugadores. Porque eso ya va a operar en contra. De jugar con la obligación de ganar, siempre va a operar en contra. Pero que estén muy seguros que nuestros jugadores tienen esa ilusión y que dejan todo tanto en entrenamientos como en los partidos. Gracias. 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 Gracias.